En el mundo solo hay cuatro mujeres sepultureras y las tenemos en México, conozcamos la historia. Aunque es un trabajo que causa miedo sobre todo a las mujeres, en México existen cuatro femeninas que se dedican a sepultar a quienes han partido al más allá y son consideradas las únicas que realizan esta actividad en el mundo. Las cuatro sepultureras coinciden en pensar que su trabajo es precisamente encaminar a los difuntos hacia el cielo. Explicaron que este primero y dos de noviembre ya tienen preparado todo para adornar las tumbas del Panteón de San Ángel, que se localiza precisamente en el sur de la Ciudad de México, donde ellas son las encargadas de darle cristiana sepultura a las personas que solo se nos han adelantado. Pues la necesidad de nosotras. Somos sepultuereras, sepultamos a las personas. Son 28, bueno, de base, pero tengo 35 años de sepulturera. He sepultado niños, adolescentes y adultos. Con este oficio llevo 26 años de sepulturera. Hemos sepultado de todo. Es muy doloroso sepultar a las mamás, porque es más doloroso ver cómo lloran los niños y se quieren aventar hasta la fosa por seguir a la mamá. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Conozcamos la historia del santo de los casos difíciles y de sus peregrinos. Para muchos es el santo de los casos difíciles, pero también se ha ganado el nombre de Patrón de Patrones. Es San Judas Tadeo, quien será homenajeado este jueves en su fiesta principal del año. En infinidad de altares a lo largo del país y sobre todo en el templo de San Hipólito, donde se espera que arriben durante todo el día unos 50 mil fieles, se realizarán diversas misas. Desde ayer comenzaron a llegar gente a pie o grupos de peregrinos que recorrieron largas distancias con la fe de estar cerca de quien les ayudó celestialmente a resolver diversas cuestiones como de salud, trabajo, relación e inclusive para que los proteja de la delincuencia. Venimos desde Catepec. ¿Desde Catepec? Desde Catepec, calle 8, avenida Maravillas, quinto año consecutivo dándole gracias al Patrón de Patrones, San Judas Tadeo. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD La autopista Urbana Sur que ayer fue inaugurada con bombos y platillos, por la tarde y por la mañana también cerró. Sin ceremonias de inauguración y en medio de diferencias entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México, fue abierta la circulación en punto de las 5 de la mañana de este jueves, la autopista Urbana Sur. El anuncio lo hizo el miércoles pasado el secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo de Ruiz Esparza, y desató críticas del gobierno capitalino que alegaba que aún había trabajos pendientes. Sin embargo, durante un recorrido de noticias rápidas, permanecería cerrada por los mismos pendientes como soldaduras y detalles de señalización. Se espera que con la interconexión los usuarios se adorren hasta 45 minutos en su traslado. Será gratuito 5 días, después el peaje será de 99 pesos. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Se acuerdan del bocho y luego vino el Zuru, pues este último vehículo va a desaparecer de nuestro país, por no cumplir con las normas ambientales. Por razones de seguridad peculiar y porque las nuevas normas de regularización no pueden ser parte del diseño del Zuru, el icono vehículo utilizado por miles y miles de taxistas en todo México, cesará su producción en mayo del 2017, así lo confirmó Nissan México. La compañía anunció que por el momento no tiene un sustituto del Zuru, por lo que las opciones que seguirá manejando la compañía nipona son el Tira y la Versa, ambos autos compactos. Dentro de las normas de seguridad por las cuales el Zuru no pudo seguir compitiendo, se encuentran la falta de bolsas de aires frontales, ya que la carrocería con la que cuenta el vehículo no permite su inclusión y por tal motivo no puede adaptarse a las normas de seguridad establecidas con la nueva norma oficial mexicana en materia de seguridad vial. Uno de los gremios más afectados será el de los taxistas, en los cuales ha sido la unidad más utilizada durante décadas por el bajo costo de las unidades, el ahorro de gasolina así como de las refacciones, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Castelra Díaz. Hay animales que expresan su sentimiento real y bueno, veamos este video de un perro que al mencionar un nombre no deja de quejarse. Tú sabes, tú sabes cómo te has portado y sabes por qué me caes gordo, güey. Te lo digo de una vez, porque tú eres peña nieto, cabrón. Tú eres peña nieto, sí, quítate, güey. Tú eres peña nieto, sí, tú eres peña nieto y tu carnal también. ¿Quieres peña nieto? Sí, sí, a mí no me engañas, cabrón. A mí no me engañas. Tú eres peña nieto. Plaza San Rafael, cerca del Metro San Cosme. Encuentra todo en tecnología. Plaza San Rafael. Disfruta deliciosa comida. Plaza San Rafael. Ropa y accesorios para todos los gustos. Plaza San Rafael. Artículos de belleza, uñas, estética y más. Plaza San Rafael, cerca del Metro San Cosme. Porque usted tiene que estar enterado en un instante. Estas son las noticias más importantes y que han trascendido en el día. El nuevo procurador Raúl Cervantes dijo que va a dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes entre los que destacan Ayotzinapan, Tagonaguanto, Gobernadores, Noxitlán y algunos otros. Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, lanzó un nuevo spot en contra de Andrés Manuel López Obrador en el que acusa al líder de Morena de encabezar movilizaciones callejeras que afectan los empleos de los mexicanos. Por su parte, también Ricardo Anaya lanzó un promocional en el que advierte que López Obrador y sus locuras son un peligro para el país. Prácticamente se reedita aquella frase de que es un peligro para México en contra del tabasqueño. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Bogotá, Colombia, la noche de ayer, donde este jueves realizará una visita de Estado y también el día de mañana, el sábado, participar en Cartagena en la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la Conferencia Iberoamericana. En Querétaro fue detenido Óscar Bonifacio, señalado como principal responsable del asesinato de dos sacerdotes en Veracruz en septiembre pasado. En la embajada de Estados Unidos en Kenia, un hombre atacó a un guardia con un cuchillo. El hombre fue abatido. El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró que Estados Unidos los trata como perros. 22 niños y 6 profesores perdieron la vida en Siria. Esto fue gracias a un bombardeo en una escuela. Más de 3.000 personas en Italia tuvieron que abandonar sus hogares. Esto fue después de los temblores. Activistas de todo el mundo advirtieron que el 58% de la población salvaje se ha reducido desde 1970. Ian Anaya nos ha preparado todo en torno al deporte. La Copa MX ya tiene finalistas. Querétaro se enfrentará a Chivas luego de que el equipo jalisense venciera en penales a la América. Los Cubs de Chicago empatan la Serie A1, luego de que ayer superaran a Cleveland 5 carreras a 1. La Serie viajará ahora a Chicago. El día de hoy se enfrentan Titans de Tennessee y Jaguars de Jacksonville por el juego de jueves por la noche de la NFL. Documentos oficiales en la investigación de la muerte del pitcher cubano de los Marlins de Miami. José Fernández indican que los cuerpos del jugador y dos amigos que también murieron en el accidente tenían un fuerte olor a alcohol. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Ian Anaya. En materia policíaca también Alejandro Fernández nos tiene preparado lo siguiente. Manuel Hernández Bolaños de 41 años de edad, trabajador de la empresa ICAPSA, al estar realizando mantenimiento al registro de la Comisión Federal de Electricidad, es decir a una MUFA, se le resbaló la tapa en la cual le aplastó los dedos de la mano izquierda. Arribó la unidad médica y lo atendió de inmediato. Y fue trasladado al hospital Rubén Leñero. Normalistas de Cherán incendiaron dos camionetas de empresas comerciales sobre la carretera estatal Uruapa-Los Reyes, al alto de la comunidad de Anaguán, como parte de su movimiento estudiantil para exigir la entrega de plazas automáticas para egresados. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas, porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano o ya no hay vuelta de hoja. Ahí te reitero, síguenos a través de nuestras redes sociales y también de nuestro portal Noticias Rápidas MX.